Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está, que está acá, en el mundo está, que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá. Nacida a mí, estás tú a sentir, aleluya que está acá.